Es que yo no veo a Monterrey siendo campeón. ¿Por qué? No lo veo, no sé. Yo siento que a Monterrey nuevamente le va a faltar algo para ser campeón. Y puede que Monterrey nuevamente llegue a otra final porque tiene equipo, tiene plantel. Yo lo veo a Monterrey nuevamente haciendo una gran liga. Me empezó a dar frío otra vez. Haciendo una gran liga, lo veo haciendo una gran liga a Monterrey. Una buena liguilla. Es más, puedo pensar hasta que puede llegar a una final, pero al pensar, al creer que no va a ser campeón, para mí una decepción porque Monterrey tiene que ir por el campeonato. Para Monterrey no hay otra. Es campeón o campeón. No, no, es que diga, es que mira, llegó a la semifinal muy bien y que llegó a la final muy bien, pues si Monterrey no es campeón, creo que es decepción para lo que ha invertido. Entonces, simplemente por eso, Barosio, creo que algo nuevamente a Monterrey le va a faltar para ser campeón.